Música Una vez estaba en un campamento Y entonces Y empezaste con la palabra niño Y empezaste con la palabra niño Una vez estaba en un campamento Y de pronto Así como en la madrugada Tocaron así en mi tiendita de campaña Siente de que tenía como 11, 12 años Y dije, qué pido, güey Y entonces Había Pues había un niño así que se me quedaba viendo Y decía, a la mierda, güey Cámara, güey Entonces Le dije así de, ¿qué pasó? Y le dije, agua Y yo dije, por favor, ¿no? Por lo menos Y yo, ok Entonces ya fui adentro A mi casa de campaña Por agua Y salí, ya no estaba, güey Y decía, no mames ¿Neta? Sí, güey Y así, reírga, güey Reírga, reírga Qué creepy ajá y entonces a la noche siguiente puede pasar lo mismo me tocan en la casa de campaña y este ya abro y el pinche niño y viendo aparte hasta entonces el pedo porque usted se veía como blanquillito ok de agua ese pinche educado no te muevas y ya voy por la cantimblora regreso no estaba despierto al que está durmiendo conmigo porque duermes por parejas o por tríos en las casas de campaña y abrimos la casa de compañía agua y ok quédate con él voy adentro en la casa de campaña y este por la cantimblora regresé y está el niño como te llamas pero y así sacan de pedo a su compañera te odio te odio en verdad o sea ojalá pierdas todas las demás carreras de aquí en adelante va a ser mi esfuerzo mayor para que Nadie Nadie diga Tú puedes Frank En los comentarios No Se odio De hecho yo que está muy abstracta O sea Casi hay si un niño Un niño Un niño Hay si si Yo cantimpló Cantimploroso No mames Todo es como cuentas La historia amigo No mames Todo es La construcción Se odio El ambiente Se odio Muchachos ¿Qué opinan ustedes De cómo acaba de espantar? Alejandro Déjalo acabar con los comentarios Por favor No voy a otro canal Por favor déjalo acabar con los comentarios Para reírme en un rato